¡Aplausos! ¿Qué consiguió? ¿Hace su destino? ¿Qué si lo consiguió? No solo eso, se convirtió en todo un héroe. Hace mucho tiempo, en la lejana tierra de la antigua Grecia, se vivía una edad dorada. De poderosos dioses y extraordinarios héroes. Y el más fuerte y poderoso de todos sus héroes era... Hércules. Pero... ¿Cuál es la medida de un héroe verdadero? Pues eso es lo que nuestra historia intentará decirnos. ¿Será por su fuerza? ¿Será por su inteligencia? Que esta historia parezca una tragedia griega. Aligera el tono, tía. Seguiremos nosotras, cariño. Somos las musas, diosas de las artes y proclamadoras de héroes. Héroes como Hércules. Héroes como Hércules. Cariño, querrán decir músculos. ¿Quién pudiera bailar al son de sus músculos? Desde hoy, nuestro chico no podía hacer nada mal. Era tan enfermón, que a su lado el vapor era hielo. ¡Ah! Bendito Que Hércules su vaccino. Hércules, comprola su fama y de grandes kullan. Buen día y voy Entre las monedas y el papel, la bolsa de asaltar Es rico y es famoso, nuestro amigo de oro que hay que hablar Chíjame, venga lo va a ver, dulce, 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 cuando siempre viene Todos van, solo para ver, me siento el cuerpo, me siento el suelo con ver El culo tiene fe y vencer, toda la gente se enloquece Hecho de brote y paz a paz, es el héroe, la cita, es el héroe, ¡qué loco! ¿Quién me ha dejado por él? El culo, en las unidas con honores El culo, el mejor, que me río, que sabor y que seguido El culo, el culo, el culo, el culo, el culo, el culo Es visión, el puestano, quien te pide, no cambió Y los hijos se dispiden, pero no está bien Cero, 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 eres un héroe, verdadero, bueno, pero quiero Sí, cero, 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 eres el héroe, eres el héroe, hoy es el héroe ¡Es así! Wow, pues, sí que mola ser un héroe Si yo fuera un héroe, lucharía contra un dragón de siete galazas y salvaría consellas de la tumba Está bien, está bien, Derequídez Me temo que debemos volver a ocultarnos Está próximo el amanofén Comienzan a destellar los primeros rayos del sol Y si escucháis con atención, podemos oír el canto del ruiseñor Nuestro más preciado secreto debe quedar oculto bajo la magia Al otro lado de la cascada Después de cientos de años manteniendo oculto nuestro secreto Ya tenemos que despedirnos Y así llegó el momento Los babos y tenemos que defenderlos de las criaturas malvadas más oscuras del bosque Y así nos tenemos que despedir Pero hemos aprendido valores como No juzgar a la persona por su afecto Porque lo importante no es tener el exterior, sino en el interior Y a ser humildes Y valientes A ayudar a la naturaleza Y sobre todo, a no perder la fe ni la esperanza Nunca dejéis de soñar Porque como habéis visto, los sueños pueden hacerse realidad Nuestro más preciado secreto Debe quedar oculto Loís Ha comenzado la melodía Y la cascada nos llama Y al libro De los cuentos mágicos de Llega Dulces sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!